Los líderes de las dos Coreas se abrazan tras reunirse este sábado por sorpresa en Panmunjom para hablar sobre la esperada cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Un encuentro inédito que Trump cancelaba este jueves, pero volvía a reabrir el sábado por la mañana. Hemos acordado que la cumbre del 12 de junio sea lo más exitosa posible, anunciaba el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. En ningún caso debe entorpecer nuestro viaje hacia la desnuclearización de la península coreana y hacia una paz duradera. Hemos acordado cooperar el uno con el otro para llegar a buen puerto. El asunto se desarrolla de forma favorable, explicaba Donald Trump. En Washington estamos esperando que llegue el 12 de junio en Singapur. Nada ha cambiado y todo sigue viento en popa. Mientras tanto, los habitantes de Seúl siguen con interés los hilos de la política. A los ciudadanos de Corea del Sur les preocupaba que Donald Trump cancelara la cumbre con Corea del Norte. Pero para fortuna de todos, el presidente Moon ha rebajado la tensión al organizar enseguida el encuentro intercoreano de ayer, explicaba este ciudadano. Me preocupaba la falta de consistencia que había en torno a la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Llegué ayer a Seúl y, además de pillarme por sorpresa, me encantó la reunión inesperada entre las dos Coreas. Contaba esta ciudadana en la estación de tren de Seúl. Gracias.